¡Acción! Hola, buenos días. Me llamo Lucía y soy la presidenta de la Cooperativa Escolar del Colegio Corabial Administrat de Sobrano de los Marcos. Durante este curso hemos decidido convertirnos entre todos en emprendedores y emprendedores. Hemos llevado a la práctica nuestras habilidades emprendedoras, cooperación, trabajo en equipo, responsabilidad y toma de decisión. Hemos realizado tomites administrativos y nos constituimos como cooperativa escolar. Nuestros nombres son flores y nuestra actividad se dedica a la plantación y cultivo de plantas con flores, plantas olorosas, plantas aromáticas como petunias, jacintos, etc. Con el capital inicial compramos bulbos de jacintos, reciclamos botellas de agua y las convertimos en vulveres y así comemos nuestra cooperativa de arte. Diseñamos nuestro nombre y logotipo y pusimos marcas de proyectos con mucha ilusión. Actualmente vendemos muchas plantas con mucho éxito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!